Incluso los mejores cineastas de la historia toman grandes y ambiciosos riesgos y fallan completamente en ocasiones. En el caso de Brian De Palma, el supremamente talentoso director del nuevo Hollywood detrás de clásicos atemporales como Carrie, Dress to Kill, Blowout, Scarface, The Untouchables, Carlitos Way y más, muchos consideran que su mancha cinematográfica es más evidente en la desafortunada adaptación de The Bonfire of the Vanities en 1990. Sin embargo, si los espectadores en general y los fanáticos de De Palma supieran sobre los terribles problemas de producción relacionados con el final de su irregular thriller criminal Snake Eyes, quizás reconsiderarían su opinión. De hecho, el final original de Snake Eyes es tan drásticamente diferente de lo que sucede al final en la versión teatral que es casi imposible juzgar los méritos intencionales de la película frente al producto final. Por supuesto, la gran ironía sobre el brutalmente mal manejado final de Snake Eyes es que la mayoría de la gente solo recuerda la cautivadora apertura de la película, que presenta un hipnótico plano secuencia de 20 minutos como solo De Palma podría orquestar. Aunque la impresionante apertura con Steadicam sigue siendo inobjetable en 2024, la verdadera pregunta es ¿qué sucedió con el final de Snake Eyes? ¿Cuál era el final original y por qué fue alterado tan dramáticamente hasta el punto de requerir regrabaciones y un final completamente renovado? También vale la pena preguntarse si el final alterado afectó la recepción crítica y el rendimiento comercial de la película en taquilla, pues después de todo De Palma aún estaba en su apogeo tras Misión Imposible y Nicolas Cage todavía estaba fresco de su victoria en los Oscars por Leaving Las Vegas. Así que, ¿qué diablo sucedió? Bueno, desde el impresionante comienzo hasta el desconcertante final y todo lo que vale la pena explorar en medio, es hora de ir al grano, lanzar los dados y averiguar de una maldita vez por todas qué sucedió con Snake Eyes de Brian De Palma. Lo primero que vale la pena discutir acerca de Snake Eyes es el reparto. Mientras que Nicolas Cage siempre estuvo destinado a interpretar al detective de policía de Atlantic City, Rick Santoro, el papel del comandante Kevin Dunn, interpretado por Gary Sinis, originalmente se le ofreció a Al Pacino. Por supuesto, De Palma y Pacino hicieron historia cinematográfica juntos en Scarface en el 83 y en Carleto Sway 10 años después. Sin embargo, Pacino rechazó el papel del comandante Dunn. El papel luego se le ofreció a Will Smith, quien aceptó coprotagonizar junto a Nicolas Cage en la película. Sin embargo, cuando Smith pidió 12 millones de dólares para ser el segundo protagonista, Paramount Pictures se negó a pagar una tarifa tan alta y Gary Sinis fue elegido en su lugar. Smith luego protagonizó Enemy of the State de Tony Scott, otro thriller político centrado en el atentado a un alto funcionario del gobierno. Y aquí hay una anécdota divertida sobre el reparto. Aunque el personaje de Sinis se llama comandante Kevin Dunn, en Snake Eyes, el actor real Kevin Dunn también aparece en la película como el anunciador de Pay Per View, Lou Logan, y los nombres idénticos causaron una gran confusión en el set de Snake Eyes. En un momento, el actor Kevin Dunn fue alojado en una lujosa suite en un hotel de lujo durante el rodaje. Cuando el equipo de producción se dio cuenta de que habían dado accidentalmente a la suite de Gary Sinis a Kevin Dunn, confundiéndolo con el nombre de su personaje, Kevin Dunn fue obligado a dejar la suite y fue enviado a una habitación de hotel a Modesta, donde se quedó por el resto del rodaje. Ay, los problemas del primer mundo de los bien pagados actores de Hollywood. Y hablando de Hollywood, la fotografía principal de Snake Eyes comenzó el 4 de agosto del 97 y se completó el 2 de noviembre de ese mismo año. Aunque la fotografía principal terminó dos semanas antes de lo previsto, se requirieron regrabaciones para filmar un nuevo final. El calendario de rodaje de tres meses se dividió entre Atlantic City, Nueva Jersey y Montreal, Canadá. Y créanlo o no, solo se pasaron dos semanas en locaciones en Atlantic City y Egg Harbor Township en Nueva Jersey, con la mayor parte de las tomas capturando escenas interiores y exteriores en el Trump Tash Mahal Hotel and Casino. John Hurt, el actor que interpreta al dueño y director del Millennium Palace Casino, Gilbert Powell, en Snake Eyes, está directamente inspirado en Donald Trump. Con solo dos semanas de locaciones en Atlantic City donde se desarrolla la historia, el resto de Snake Eyes se filmó completamente en sets y en estudios en Montreal. El estadio de hockey Montreal Forum también se utilizó para tomas interiores del casino que se muestran en la película. Ahora, es imposible hablar de Snake Eyes sin mencionar la extraordinaria toma con Steadicam, que parece ser una sola toma continua de 20 minutos. Primero, la toma fue filmada por el operador de Steadicam de primer nivel, Larry McConkey, el mismo responsable de la icónica toma con Steadicam del Nightclub Copacabana en Goodfellas, entre otras. Para Snake Eyes, la compleja coreografía de la secuencia con Steadicam comienza con la perspectiva de Santoro antes de cambiar a los puntos de vista del boxeador de peso pesado Lincoln Tyler, el comandante Dawn, Julia Costello de vuelta a Santoro y finalmente una vista omnisciente desde arriba. Mientras que De Palma ha hecho una carrera con tomas de seguimiento inigualables, pantallas divididas y tomas continuas a lo largo de su decorada carrera, la secuencia de apertura en Snake Eyes presenta al menos ocho cortes ocultos para que parezca una sola toma continua. La mayoría de los cortes ocultos se producen durante los rápidos movimientos de barrido a través de la arena durante la secuencia. Sin embargo, se afirma que al menos 12 minutos de la apertura se filmaron en una sola toma, incluso con los cortes encubiertos enterrados en la secuencia, la apertura de Snake Eyes sigue siendo una de las secuencias de una sola toma más ambiciosas, bien ejecutadas e impresionantes de la historia del cine. Está a la par con la toma de apertura de Touch of Evil de Orson Welles y la inolvidable toma de seguimiento de Children of Men de Alfonso Cuarón. No solo desde el punto de vista técnico, sino también temáticamente. El movimiento cinético de la secuencia de apertura en Snake Eyes establece la cámara como un personaje vital en la película. Uno poco fiable que no se puede confiar para contar la verdad sin filtrar en ningún momento de la historia. Ahora, aunque es fácil leer Snake Eyes como una referencia al frío comandante Dawn y las pupilas reptilianas de Gary Senes, el título de la película también alude a cómo la cámara serpentea y se desliza a través del casino de manera serpentina a lo largo de la película para proporcionar un gran espectáculo. Curiosamente, en la vida real, los ojos de serpiente carecen de párpados y permanecen abiertos todo el tiempo, algo similar al efecto visual creado por la toma continua con estérica con la que se abre la película. Además, en lugar de tener párpados, las serpientes protegen su visión a través de una escala especializada conocida como espectáculo o escama ocular. Por lo tanto, la cámara en la película funciona como los ojos de una serpiente, con De Palma utilizando todos sus trucos cinematográficos para mejorar ese efecto espectacular. En cuanto a los cambios de perspectiva y la repetición de eventos vistos desde diferentes puntos de vista, no es de extrañar que De Palma mencionara a Akira Kurosawa y Rashomon como una gran influencia en Snake Eyes. Bien, ahora es el momento de hablar de lo realmente peculiar de la historia de esta película. El final original de Snake Eyes estaba destinado a presentar una ola gigante que destruye el paseo marítimo de Atlantic City e inunda Millennium Palace Casino, mientras Antoro persigue a Don a través de los escombros sumergidos. En el final original, Don es eliminado por la ola en lugar de quitarse su propia vida como se ve en la versión teatral. La ola gigante resulta del huracán Jezebel, la tormenta tropical mencionada a lo largo de la película, comenzando con los relámpagos que se escuchan cuando aparece por primera vez el logo de Paramount. La ola gigante en el clímax fue un espectáculo impulsado por efectos especiales creado por Industrial Light and Magic. Todas las referencias al huracán de Jezebel en la película estaban destinadas a construir lentamente el impulso para que la ola entregara un golpe devastador en el tercer acto. Según De Palma, en el documental de Noah Baumbach y Jake Paltrow, mi concepto era, cuando estás lidiando con tanta corrupción, necesitas que Dios baje y lo arrase todo. Es la única manera, es lo único que funciona y esa era la idea de la ola. No, tristemente, Paramount no apoyó la idea y De Palma añadió, y nadie pensó que funcionaba, así que se nos ocurrió otra cosa que nunca pensé que iba a funcionar tan bien como la idea original. Es interesante cómo De Palma evoca a Dios y la noción de un Deus Ex Machina en su idea conceptual. Cortar el final original de Snake Eyes roba a la película de su deliberado subtexto bíblico, una línea temática que a menudo pasa desapercibida en la película. Fíjate en cómo el nombre Santoro se traduce en latín como santo o alguien nacido en el día de todos los santos. Santoro y Dawn también fueron a la misma escuela secundaria en Atlantic City, donde los Sea Devils son la mascota de la escuela. La ola gigante destinada a destruir el paseo marino y el casino en el final original se puede leer como una especie de demonio marítimo o Sea Devil. Mientras tanto, el huracán Jezebel lleva el nombre de la sirena bíblica que sedujo a los santos hacia la idolatría y la inmoralidad sexual. Algo con lo que Santoro lucha en la película. Él idolatra a Dawn y su estatus como comandante naval y engaña a su esposa y novia, con su amante Julia. La ola gigante al final estaba destinada a limpiar el alma de Santoro como una especie de absolución espiritual mientras eliminaba la corrupción de la ciudad. Sin embargo, cuando Paramount proyectó el final original ante el público de prueba, fue recibido tan mal que el estudio exigió a De Palma regrabar un nuevo final. Él tuvo la idea de que Dawn se disparara fatalmente en el pecho después de ser acorralado por las autoridades. La película luego retoma el final original que presenta la conversación sincera entre Santoro y Julia en el paseo marítimo. Aún así, varias referencias al final original con la ola gigante se pueden ver y escuchar a lo largo de la película. Por ejemplo, la película comienza con un reportero bajo la lluvia afuera del casino hablando sobre la tormenta tropical. Luego, alrededor de los 36 minutos, Lincoln Tyler le dice a Santoro directamente anticipando el final original. Más tarde, una ambulancia que se apresura hacia el casino durante el final es casi golpeada por una ola gigante antes de que la toma se corte abruptamente. Durante su conversación en el paseo marítimo, Santoro también menciona a Julia cómo todo lo que puede soñar es estar bajo el agua en ese túnel debajo del casino y ahora sí se ahoga. Sin el final de la ola gigante, ese diálogo no tiene sentido. El punto es que tanto planeamiento se hizo para el clímax de la ola gigante que incluso cuando se eliminó el final original, partes de la ola aún se pueden sentir, ver y escuchar a lo largo de la película. Y hablando del minucioso planeamiento de la ola gigante, los supervisores de efectos visuales de ILM, Eric Breivik y Ed Hirsch, fueron los encargados del ambicioso espectáculo. Los dos se apoyaron en su experiencia creando efectos para Twister de Paramount dos años antes y fueron encargados de representar la ola gigante rompiendo, chocando contra el paseo marítimo de Atlantic City y produciendo toneladas de espuma marina como resultado. Según el artista de efectos de ILM, Habib Zargarpur, la ola gigante generada por computadora fue diseñada y animada para romper de manera controlada y luego sombreada con composiciones fractales. El desafío era evitar que pareciera tierra y polvo y más como agua natural. Según Zargarpur, la clave estaba en el P-Render, la renderización de partículas que teníamos para la POV de luz desde cada luz. Así que el truco para hacer que pareciera agua era tomar la luz principal o contraluz y hacer que las partículas se vieran realmente pequeñas desde el punto de vista de esa luz. Eso hacía que esa luz pasara y se dispersara, de lo contrario se vería como helado en trocitos. Los modelos en miniatura y los planos 3D se utilizaron para capturar la ola gigante rompiendo. Las miniaturas se usaron para crear efectos de salpicaduras mientras que los modelos 3D se usaron para representar el muelle y el paseo marítimo. A pesar de todo el tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en el clímax espectacular, pues todo fue en vano gracias a la tibia respuesta de un público de prueba caprichoso. Ni siquiera Steven Spielberg, quien vio un corte preliminar de Snake Eyes para su viejo amigo de PAL por última vez, pudo convencer a los grandes jefes para que mantuvieran la visión original del emocionante clímax. El final regrabado altera completamente el tono y la intención principal de la película y roba completamente a los espectadores de las bases bíblicas sobre las que se fundó conceptualmente el film. A pesar de la decisión poco sabia de Paramount de comprometer la visión de De Palma, el final original con la ola gigante de Snake Eyes se puede ver en YouTube. La secuencia épica impulsada por efectos especiales dura mucho más que el final presentado en el corte final y muestra la ola gigante chocando contra el Millennium Palace arena y derribando a Dune al suelo mientras Santoro y Julia se refugian. El orbe metálico gigante que sirve como el logotipo de la arena rueda hacia el casino y aplasta a Dawn, dejando el área de almacenamiento de la arena sumergida en varios metros de agua. Dawn, siendo destruido por la insignia de su corrupto co-conspirador, habría añadido una deliciosa porción de justicia poética al final de Snake Eyes. Sin embargo, lo que tenemos ahora y para siempre es la torpemente filmada escena en la que Dawn se quita la vida, que es mucho menos satisfactoria y parece una adición barata y de último minuto que no beneficia a nadie. Así que, lección aprendida, nunca tomes decisiones creativas basadas en la respuesta de un público de prueba caprichoso, especialmente para una película dirigida por un artista tan consagrado como Brian De Palma. Aunque Snake Eyes convirtió su costoso presupuesto de 73 millones de dólares en un ingreso global de 103 millones, la película perdió dinero en la taquilla doméstica. Snake Eyes recaudó solo 55 millones en Estados Unidos, una recaudación decepcionante para Paramount y De Palma después de su éxito arrollador con Misión Imposible dos años atrás. Sin embargo, al ver Snake Eyes en 2024, es fácil atribuir el fracaso crítico y financiero de la película al abandono del clímax espectacular de la ola gigante. Al ver en línea el final original filmado, está claro que la intención de De Palma para concluir Snake Eyes funciona mucho mejor que lo que se presenta finalmente a los espectadores en el corte teatral. Al mismo tiempo, la película fue criticada por revelar al malo de la historia demasiado pronto, algo con lo que De Palma no estuvo de acuerdo. Diciendo al cineasta documental Mark Cousins, Hay mucha discusión en Snake Eyes sobre por qué revelamos quién lo hizo tan pronto. Bueno, el problema es que no se trata de quién lo hizo. Es una película sobre una relación, dos personas, y cómo descubrir eso afecta su relación. Esas clases de películas procedimentales son extremadamente aburridas. Bueno, en cuanto a más críticas, mucho se ha dicho sobre la deslumbrante toma con Steadicam que abre la película. Ahora, la historia tiende a desmoronarse después. La ironía es que el final mal manejado de la película es lo que finalmente cuenta la historia del destino purgatorial de Snake Eyes. Aunque la película en su totalidad es mejor de lo que la gente la recuerda y merece ser recomendada para los fanáticos de De Palma, Snake Eyes podría y debería haber funcionado más dramáticamente si el final original con la ola gigante se hubiera mantenido intacto, como un espectáculo impresionante. Así que eso, queridos amigos, es más o menos lo que sucedió con Snake Eyes de Brian De Palma. Pero antes de irte a buscar el final original en YouTube, escribe aquí en los comentarios qué te pareció esta película y si eres fan o no de la narrativa de De Palma. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido como este o mejor y activa esa campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!